Llevo 17 años trabajando en la jardinería y la situación en la que estamos ahora mismo es inédita, es cada día más insólita y cada vez, tanto ciudadanos como trabajadores, cada vez estamos más desnudos ante la situación. Bueno, gracias por invitarnos. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es mostrar nuestra solidaridad con esas familias que, por hecho, por otros se han visto afectadas por estas negligencias que están ocurriendo dentro de Madrid y, sobre todo, nuestro apoyo hacia ello. Y lo que queremos y la oportunidad que nos dais es poder denunciar esto y a ver si somos entre todos capaces de ir cambiando el concepto y mejorando, que de eso se trata. Yo soy Jesús Mijarra, soy el secretario general del Sindicato de Limpieza y Mantenimiento de CGT y vengo de la recogida de residuos sólidos urbanos, la recogida de basura, tanto en el reciclaje como en el orgánico, que es un poco lo que hay que diferenciar. Pero también represento a otros sectores de la limpieza, los que limpian nuestros colegios, los que limpian nuestros hospitales, que esto es una realidad que no sabemos hasta qué punto llega, pero que no se limpie bien un quirófano es tan importante o más que que se caiga una rama. O sea, que es que en el nivel que estamos llegando hoy en día es de precarización tanto y de ahorro tanto que tenemos el riesgo en cualquier ámbito en el que nos encontremos. Y eso es importante que nos deis la oportunidad, por lo menos, de hacérselo llegar a la ciudadanía. Como os digo, al final este es un trabajo que los trabajadores también somos ciudadanos de una ciudad o somos de otra y nos vemos afectados exactamente por el problema, igual que el resto de los contribuyentes. Bueno, pues el año pasado, el 1 de agosto, empezó en vigor, entró en vigor la contratación integral, uno de los grandes fracasos y de los grandes petardazos, como se está demostrando, de Ana Botella, de la gestión pésima que está realizando. Eso aglutinaba mobiliario urbano, zonas infantiles, jardinería y limpieza viaria, que son los que conocemos como barrenderos. Luego la recogida de basura y residuos nos va a contar porque eso dentro de un mes va a traer miga. Entonces, también incluía eso, había una contrata específica para el arbolado viario, solamente una contrata que trataba el arbolado viario. Esa contrata también entró dentro de la gestión integral. A partir del 1 de agosto se dejaron 300 y pico trabajadores sin subrogar y, bueno, pues empezaron a mezclar funciones. Hay jardineros que están trabajando, están colocando nuestras zonas infantiles, por ejemplo, sin tener una formación, una preparación, con lo importante que es eso, y mientras que los otros que se encargaban de ello no los subrogaron. Y el tema del arbolado, por ejemplo, se ha dejado sin atender. Es un tema que, con la gestión integral, como estamos viendo, después de un año está sin tocar, porque antes había una empresa que lo llevaba y los trabajadores cobraban un plus al estar en la vía pública, o sea, al estar cerca de la calzada con tráfico rodado, que es donde están la mayoría de los árboles que tenemos en la alineación viaria. Entonces, las empresas decidieron, al subrogar a ese tipo de trabajadores, tener a los oficiales podadores, como están ahora mismo, quitando papeleras en los parques, limpiando y dejando desatendida completamente la alineación viaria por no pagar un plus de aproximadamente entre 100 y 200 euros mensuales a cada trabajador. Las consecuencias de un año sin casi atender nada más que a incidencias o avisos o a denuncias específicas. El arbolado las estamos viendo ahora mismo, y no solo en el arbolado, sino también en el estado de nuestros parques, en el estado de nuestros jardines. Y aquella lucha, pues, terminó como terminó, pagando al final los trabajadores con su huerte. Y, bueno, que eso significa un recorte importantísimo de personal diario. Aparte de los no subrogados, los despedidos, estamos menos de la mitad, un 60% menos, que hace tres años de jardineros trabajando en las calles. Aparte del personal que falta a diario, entre los... Que no se cubren su plaza. No se cubren las plazas. Por ejemplo, los trabajadores de limpieza viaria, antes tenían una ruta diaria que hacer, y ahora a lo mejor esa ruta la hacen una vez a la semana. O sea, en lo que antes pasaban a diario, ahora pasan una vez a la semana en los sitios... Te estoy hablando sobre todo de la periferia, y de... Yo en la contrata que estoy, Usera, Carabancher, Villaverde. Y en los sitios a lo mejor más importantes se pasa hasta dos veces por semana, por sitios por los que antes se pasaba una o dos veces diarias. Entonces, eso se tiene que notar. Obviamente hay una falta de personal importantísima en las calles. Lo que, si me permitís, lo que un poco queremos decir, ¿no? Que con esto al final lo que hacia donde se han caminado es a perder la especialización. O sea, que ahora cualquier trabajador o trabajadora de estas contratas, de este plan integral, puede realizar cualquier trabajo. Teniendo conocimiento o no teniendo. Teniendo la formación o no teniéndola. Eso ya no es vinculante. Lo que se pretendía precisamente con unificar estos distintos contratos o distintos sectores dentro de la limpieza era precisamente eso. Abaratar costes. Como fuera, a base de que cualquier trabajador o trabajadora, como estoy diciendo, pudiera hacer cualquier función. Entonces, claro, esto es lo que está provocando parte de los problemas y parte de que no se esté haciendo bien los distintos servicios, las distintas limpiezas que son necesarias, ¿no? O que se venían haciendo realmente en las épocas donde esto parecía que iba bien, que Madrid era una de las ciudades modelos. Más limpias. Más limpias. Y ahora, sin embargo, somos de las más pobres, evidentemente. Fue a principios de los 90, ¿no? Estaba Esperanza Aguirre por medio y fue la que empezó. Es que es la prócer del asunto, ¿eh? Pero aún así... Aguirre. Claro, hombre. Líder de muchas cosas. Aún así, la vuelta de tuerca ha sido ahora, porque cuando salieron esas contratas los concursos se hacían con unos estudios, con un mínimo de dotaciones para cubrir las necesidades de los vecinos. Es decir, si aquí necesito tres limpiadores en este colegio o si aquí necesito cien jardineros o cincuenta camiones de la basura, estaba un mínimo de cosas que había que hacer en esos concursos. Es decir, un mínimo de servicios que había que dar. Y de infraestructura, tanto humana como infraestructura mecánica o de lo que sea. Entonces, ahora, el cambio de toda esa contratación, la gran estafa, es que las empresas han apretado para tener los concursos a la carta. Los gobiernos, por supuesto, les han hecho caso. Y ahora se paga por objetivos. Es decir, yo quiero ese colegio limpio o quiero ese parque limpio. Me da igual si la haces con tíos contratados, con tíos ilegales, la haces con dos, la haces con cien, la haces con máquinas, yo lo quiero limpio y ya está. Esa ha sido la última vuelta de tuerca y es lo peligroso de esto, ¿no? Porque no se respeta nada, no se respeta ni número de trabajadores, ni condiciones laborales, ni el servicio, ni los estudios verdaderamente que ingenieros están haciendo sobre esto y que llevan haciendo toda la vida unas mínimas dotaciones a partir de las cuales se puede dar el servicio. Todo eso es lo que ha cambiado radicalmente desde los primeros concursos que empezaron en los 90. Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque las empresas pueden hacer lo que ellos quieran, tienen carta libre. Ni siquiera los delegados podemos hacer, por ejemplo, una revisión de vehículos en buen estado porque no nos dan un listado de vehículos, porque dicen, yo pongo aquí los vehículos que yo quiera y hoy tengo uno y mañana tengo 50 si me da la gana y ya lo veré. Ese es el peligro de la contratación, que es a la carta para las empresas. O sea, se paga por objetivos y da igual lo que te lleves por delante. En este caso, trabajadores, ciudadanos o el mismo servicio. Yo creo que el que sea observador, un día. Un día. El que sea un poco observador con el tema, un día. Verá que desde el 31 de julio, que no estaba, por ejemplo, este modelo de gestión, había posiblemente el 40% más de jardineos en la calle que el 1 de agosto, cuando ya habían echado unos cuantos. Y no te digo ya cuándo empezó el ERTE. A partir del 1 de enero de este año, que ya tenemos el ERTE, pues vamos, ya es grandísimo el agujero que hay de personal. Y estamos hablando de que son empresas por y para el capital. Por lo tanto, en el momento que no les tiembla el pulso, es lo que quiero decir. Si tienen que recortar porque tienen que recortar, no les tiembla el pulso. Aunque se note, como bien dice Dani, de un día para otro. No les va a temblar. La limpieza es muy importante. Claro, claro. Y evidentemente la limpieza, cuando va bien, no se percibe. No se nota. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, todo está limpio. Tú no te das cuenta de cómo están los contenedores. No te das cuenta de cómo están los árboles. Esas cosas, ¿por qué? Porque lo ves todo verde, lo ves todo bien. Claro, en el momento que lo percibes, es cuando empiezas a darte cuenta de que las cosas están sucias, los árboles deteriorados, el verde con calvas. Donde dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mientras todo está limpio, todo está bien, es lo normal. Es lo que pretendemos todos desde nuestra casa a cualquier ámbito donde vaya. Por eso se percibe tanto. Porque es una cosa que está ahí, en uno de los mínimos escalones, y sin embargo es súper importante. Porque depende, como decimos, del futuro, de nuestras familias, de nuestros hijos. La seguridad es fundamental. Es un poco el peligro que tú empezábamos con este programa. Es que la limpieza es peligro. Va asociado a peligro. ¿Vale? Gérmenes, riesgos, como decimos, fallecimientos que está habiendo. Cuando va asociado. Claro, cuando todo está limpio, no se nota. Es algo que no se percibe. Cuando todo está sucio, se percibe mucho. Y cosas que no se van a percibir, porque el patrimonio de zonas verdes en una ciudad como Madrid, que es lo que purifica esta costra que tenemos amarillenta, que se ve desde cualquier lado, no va a ser tan visible como que te caiga una rama, pero la pérdida de patrimonio verde y la limpieza del aire va a traer consecuencias a la larga. ¿Cómo nos afecta? Pues mira, porque tenemos... Antes, por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo de la zona donde yo trabajo. Estábamos 17, 18 personas y ahora andamos 10, pero claro, de los 10... ¿En tres distritos? No, no, no. No, en la ciudad de Los Ángeles, esto es en concreto. Pero de los 10, claro, el que no está de ERTE está de vacaciones y nos pasamos todo el año así. Normalmente faltan dos, tres. Si hay alguna baja, estamos aproximadamente una media de seis. De seis trabajadores donde estamos 18. ¿Cómo nos afecta? Cada cinco minutos tenemos un vecino o una vecina leyéndonos la cartilla. A veces de buen rollo, a veces de mal rollo, pero nosotros somos la cara visible. Tenemos una acumulación de tareas tal que, bueno, que a veces tenemos que ir, como un problema que tenemos nosotros ahora, con una sopladora, con un cortasetos, porque tenemos que cortar el seto, luego soplarlo nosotros, y cuando venga el camión o el dumper, cargarlo. Pues la gente está al loro y nos quitan las máquinas. Nos quitan las máquinas, sancionan al trabajador, encima que te llevas el disgusto, y te llevas un sofocón, te sancionan con una falta grave, con varios días de empleo y sueldo, y encima te llevas el disgusto. La empresa tiene asegurada la maquinaria, cobrará su maquinaria por otro lado, pero encima, mira, le meto otro pellizco a otro trabajador y encima le llamo negligente, porque ha perdido la máquina por negligencia, mientras tú tienes encomendadas cuatro o cinco labores a la vez. Y tienes que estar pendiente, con un ojo mirando a las máquinas. O sea, ese es nuestro pan de cada día. Hacemos cosas absurdas, hacemos limpieza de zonas donde rebosan las hojas, porque ha habido enfermedades en los olmos, por ejemplo, y en los plátanos este año, que han hecho caer un mogollón de hojas y parece que es otoño encima. Entonces muchas veces vas a quitar cuatro papeles cuando lo que necesitas es, bueno, barrer toda la zona entre diez personas con sopladores y tal. O sea, el nivel moral de los trabajadores está bajísimo, está bajísimo. Encima tienes que ir al paro, comerte tu paro. Tienes una acumulación de tareas tal que no sabes ni por dónde empezar. Eres la cara visible que sufre todas las demandas, las reivindicaciones. Yo no entiendo de los vecinos. La mayoría entienden perfectamente lo que hay, pero otras veces no. Cada cinco minutos, cada diez minutos te están interrumpiendo. Bueno, desgraciadamente funciona poco. O sea, se llama 010 y luego se presentan en las juntas de distritos los vecinos cartas y es a lo que principalmente vamos y lo que estamos trabajando directamente a las denuncias. A las denuncias más importantes, no a todas las denuncias, sino a las denuncias más importantes. Es principalmente nuestra labor de cada día. No el mantenimiento, sino quitar el marrón más gordo que haya. Eso es a lo que más o menos nos dedicamos. Yo, Dani ha dado en uno de los razonamientos que hacen que este sistema sea productivo para las empresas, que al final es el sistema sancionador. Ahora está muy de moda por estas reformas laborales tan agresivas que nos han estado haciendo el sancionarnos por bajo rendimiento. Y eso es un, sobre todo en jardinería, lleváis ya un tiempo... Lo han utilizado para despedir a gente. A llegar al despido. Ahí se ahorra dinero. A una contrata así se ahorra dinero. Quiero decir, yo tengo el trabajo que tengo que hacer y, como bien dices, pues si al final no contrato personal de relevo, voy sancionando de vez en cuando, no invierto en maquinaria nueva, no invierto en ropa, porque la ropa que estamos trabajando es la misma ropa de prácticamente de hace unos años. Es que la ropa ya no... Bueno, a nosotros nos han cambiado. A los de las contratas nos han cambiado. Porque han dado nueva empresa. Nos han dado una de verde, pero ya no nos dan cada año ropa. Ahora, cuando se nos gaste, cuando se nos rompa, tenemos que ir a entregar nuestra camiseta rota, nuestro pantalón roto, demostrar que no se puede coser y entonces nos dan eso. Porque como alegan que nos pagan un plus de conservación y mantenimiento del uniforme, que eso viene dentro del convenio de hace muchísimos años, pues con ese plus de mantenimiento tenemos que mantener la ropa. Entonces tienes que demostrar que se te ha roto, pero bien. Una ropa de malísima calidad. No hay problema porque se rompe enseguida. Yo ya he cambiado varias. Además, se me ocurre que en vuestro trabajo, el típico enganchón de rama que nos ha pasado a muchos de nosotros, en vuestro trabajo será el día a día. Sí, van con siete. Constante. Me imagino aquí con... Van con siete. Vamos a siete, pero hasta que nos llevamos el 7.777.777 no te lo cambian. Oye, yo la verdad es que no me fijo así mucho en la ropa de los jardineros de Madrid, pero me voy a fijar a ver si hay alguno que lleve aquí un parche de los Maiden ahí para tapar. O de los Clash. No, porque eso está prohibido, eso también es sancionable. No te dejan, hay que ponerte uno verde o... No tienes que ir bien uniformado, con la ropa reglamentaria, si no corres riesgos. Es que solo se pueden llevar más o menos culpables en la camiseta, por eso llevamos el escudo del ayuntamiento y el escudo de la empresa. Yo quería aportar aquí... Responsable director de la Catómez. Yo quería aportar aquí una cosa más a lo que tú has dicho de la forma de denunciar. Es verdad que los vecinos tienen canales para poderlo hacer y no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, igual que pasa en los hospitales, igual que pasa que es que al final... Es que es la única forma, un poco de que quede patente el descontento de los vecinos, no solamente echando la bronca a la gente. Parece que ya nos acostumbramos y lo vemos como algo normal. Bueno, vale, echamos la bronca al que tenemos ahí al lado, pero no nos damos cuenta que al final si queremos cambiar algo tiene que ser con un volumen de quejas. A esto la alcaldesa y su equipo tuvo una idea muy brillante, que fue sacar la famosa PP, esa descargable para los móviles, para tener y que dijéramos cada vecino lo que nos parecía. Eso para nosotros es nuestra sentencia, porque si antes teníamos un sistema de control de 5, 10, 20, 50 contratados, ahora estamos hablando de 4 millones, los que nos dicen y los que nos señalan con el dedo. Tú en tu barrio pasas por una calle, ves que no se ha barrido, haces la PP, pa, 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 y buscan ese trabajador, y tú no tenías que estar a tal hora en tal sitio, porque no estás. Sí, los telechivatos estos se han utilizado para muchas cosas. Claro, es que eso se me ha olvidado comentar, en la camiseta llevamos también un número, un código, cada trabajador somos un código, y cada vecino, quien sea, puede decir, porque te caigan mal o por lo que sea, puede decir, el no sé cuánto, el número que sea, estaba sentado o estaba en el bar. ¿Cómo lo demuestras? Esa es la responsabilidad. Y vamos, que en vez de darnos unas condiciones dignas de trabajo, nos han puesto un número, vamos, como si fuéramos delincuentes, encima. Iba a decir como a los policías, pero no es buen paralelismo. Yo creo que hacemos un trabajo más útil, yo creo. Limpieza viaria, el otro día estuve hablando precisamente con Raúl y compañeros del barrio Salamanca, y están diciendo que es increíble cómo está. O sea, que es alucinante. Ahí hay poquita zona verde, la verdad, que en el barrio Salamanca hay poquita zona verde. Sí, sí, vamos a ver. Hombre, por supuesto que está mejor que otros sitios. Pero mira, el Hospital de la Princesa, con todos los problemas que ha habido, está en el barrio Salamanca. Tiene muy poquitas zonas verdes, nada más que lo de Manuel Becerra, yo creo el parque ese de Vita Perón, me parece que se llama, y tiene poquita zona verde, pero nos están diciendo los compañeros que donde pasaban, lo que os he dicho, donde pasaban una vez, diaria, a lo mejor era como mucho, pasan dos veces por semana. Papeleras llenas no se han visto nunca en el barrio de Salamanca, y eso lo están viendo ahora, papeleras. Se pasan varios días llenas. Eso no lo dicen los compañeros, que seguro que está mejor que Villaverde Bajo, o que la ciudad de Los Ángeles, eso por supuesto, pero vamos, que también están siendo, y se están vistos afectados estos barrios, y aquí hay para todos. Al final existe un sistema de limpieza integral, que lo llaman, que eso antes también se hacía con una frecuencia muy alta, y ahora no se hace. Pues vale, pues ahora no se hace esa limpieza, pero es que en la periferia lo hacen una vez al año, ¿vale? Ese sistema consiste en pasar baldeadora, pasar riego, manguera, y varios operarios a la vez trabajando para esa limpieza. Os puedo decir que el centro de Madrid todas las noches lo riegan. Todas las noches lo riegan. Es verdad que las papeleras y todo eso, pero al final meten mangueras, en el centro de Madrid meten mangueras todos los días, porque al final es lo que interesa. Donde más puntos les van a penalizar a las empresas privadas va a ser por el centro de Madrid. El que tú vivas en Vallecas y la plaza que tú tienes allá al lado esté una semana sin limpiar o sin regar, o sin... Eso no es vinculante, porque no se ve. O sea, sí hay diferencias, aunque es verdad que esta crisis ha llegado a todos los puntos de Madrid. La huelga, pues, tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es la imagen que se proyectó hacia el resto de la población, como una unión entre trabajadores, luchando por 1.400 despidos que iba a haber. y, bueno, pues, la puso como ejemplo de lucha, incluso a nivel internacional, y demás, contra las políticas de la señora Botella, que, además, todo lo que no se cuenta aquí de ella se cuenta en el extranjero. Aquí ya sabéis que tenemos una gran censura mediática y muchas veces nos tenemos que enterar de cosas de Ana Botella a través del New York Times o algún periódico alemán, o cosas así. En este caso, pues, se la comieron con patatas. Y, bueno, nuestros días de lucha, pues, se proyectaron como una unión positiva y de esfuerzo colectivo y demás. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que no fue eso. O sea, nuestro esfuerzo, tenía que haber ido encaminado a derribar esta política y esta forma de gestión que es fraudulenta para los trabajadores, fraudulenta para los ciudadanos y los únicos beneficiados son las empresas. Y era lo que, verdaderamente, algunos sectores queríamos acabar con ello. Tuvo un cierre en falso que fue el ERTE. Al final no se derribó el modelo y ni hubo 1.400 despidos. Hubo 8.000 despedidos un poquito, que son 45 días, pero no se llegó a la victoria final que era haber tirado el modelo. Un modelo que es para de 8 a 10 años. Ocho años con dos de prórroga, que no entiendo como una persona cuyo mandato, cuando te han elegido, que no es ni el caso, porque esta mujer ni la han elegido, tiene cuatro años de mandato, no sé cómo puede hipotecar dos legislaturas y media en un modelo de contratación. Entonces, la parte negativa fue el cierre, que hay 30 días para negociar un ERTE, es el periodo que marca la reforma laboral, y en el último día, a la última hora, pues todo el mundo torció su brazo. Se firmó allí por todos los sindicatos. Yo creo que no fue una solución. Es más, nuestra sección sindical de la zona de CGT, de la zona 6, de Usera, Carabanchil y Villabred, no fuimos firmantes, fuimos los únicos que no fuimos firmantes en ese momento de eso, porque no creímos que fue un buen acuerdo, ni porque creímos que estuviera además avalado por la asamblea de trabajadores. Las asambleas se hicieron a posteriori de la firma. Entonces, pues esa es la parte buena por un lado, la proyección que se dio, la parte mala es que no se acabó con el problema, como estamos viendo. Aquí yo quiero aportar una cosa y me parece muy importante. Y es el concepto al final de que hasta hace unos años cualquier huelga que se hacía era para mejorar nuestras condiciones laborales, nuestra situación, trabajar en mejores situaciones económicamente y socialmente. Ahora las huelgas que se hacen son para defendernos. Y ese es un problema, un problema muy serio, porque es que si al final se toman acuerdos, como bien está diciendo Dani, los tomas con miedo, porque ni siquiera una huelga tan agresiva y tan bien planificada y con tanta unión como esta que se produjo el año pasado, que en ese concepto fue un éxito de huelga, además de la ciudadanía comprometida también con su huelga, los distintos sectores comprometidos también en apoyándolos, eso fue muy positivo, pero el problema de aquello es que se tuvo que cerrar para garantizar no perder. En esa situación nos encontramos ahora mismo y eso viene fomentado una vez más por la administración y la gestión tan mala y tan agresiva que hacen las empresas. Y por unos sindicatos un poco, vamos a decir, merecillas, así finamente. Yo sí, sinceramente sí, creo que estábamos preparados, nosotros, en nuestra sección, te hablo de nuestra sección, llevábamos un trabajo de años hecho y bueno, una asamblea organizada, estábamos organizados por una asamblea de trabajadores que durante la huelga se reunía dos veces diarias, era dueña de cada una, decidía a qué acción se quería o cómo quería organizar su agenda, no venía ningún sindicato ni nadie, yo represento a CGT, pero vamos, allí, allí era un, en la asamblea era un trabajador más. Estábamos organizados con, con, también con, lo diré, con, con caja de resistencia, no me salía la palabra, perdón, con una caja de resistencia de la cual han quedado todavía 7.000 y pico euros, todavía está por ahí, se va a utilizar para otras luchas, ahora se está utilizando para pagar alguna multa relacionada con el conflicto, pero se va a utilizar y creo que estábamos preparados para pasar por delante de la gestión integral y, y de la reforma laboral de paso, y de la reforma laboral de paso que nos marca una cosa que se llama ERTE, que antes no existía y te marca un periodo de plazo en el que tienes que negociar cuál va a ser, cómo, cómo quieres, cigarrote, de bilo, guillotina y entonces podíamos haber pasado por delante eso. Creo que estábamos preparados y en condiciones para ello. Pues lo que ha dicho Jesús, un poco miedo, lo que ha dicho María, de los sindicatos, un poco que, sobre todo los grandes, ya sabemos que tienen otro tipo de intereses por detrás en todo esto y, bueno, pues eso es lo que parece. La incorporación de la empresa pública, trasga. Y, bueno, eso fue una amenaza que se podía haber parado. Yo creo que también hay un trabajo con los trabajadores que no estaba hecho. O sea, no había unas asambleas como las que había, ni había unas cajas de resistencia como las que había, ni un banco de alimentos como el que teníamos. No había una preparación, verdaderamente no saben a los que estamos. O sea, hubo gente que estuvo los 13 días de huelga y fue a las dos manis que hubo y ya está. No, estamos de huelga, estamos en guerra, no estamos para ir a dos manis, estamos en guerra y esta guerra se empieza para ganarla. No se empieza para empatar ni para una mejor salida, se empieza para ganarla. Yo, por lo menos, si empiezo una guerra es para ganarla. Y eso es lo que faltó, yo creo, también. Yo creo una concienciación grande a los trabajadores y al que lo necesitara ayudarle, porque hay muchas formas de ayudar a los trabajadores que están en las condiciones más extremas y más precarias, que hay muchísimos dentro de mi sector. Se podía haber llegado a soluciones, pero yo creo que faltó un trabajo de concienciación que no existe y te puedo decir que a lo mejor nuestros sectores a nivel sindical y a nivel eso están más movilizados y están más comprometidos que otros sectores donde no existe absolutamente nada, pero falta, nuestra sociedad falta, falta, tiene que cuajar todavía mucho más esto. ¿Me puedo? Yo quiero un poco de verdad lo que dice Dani, pero lo que pasa es que es un sector muy particular. no se concentran en un centro de trabajo ni en dos ni en tres. Son, yo qué sé, cuántos puede haber Dani, mil centros de trabajo en total, en tres diarias. Entonces, claro, llegar, llegar a hacer esas asambleas que él propone suele ser complicado y deberíamos de, y como, por suerte o por desgracia, como decía antes, las huelgas siempre habían sido para crecer, pues cuando se planteó esta huelga, pues es verdad que no estábamos seguramente todo lo bien organizados que deberíamos de estar para ser capaces de llegar a tantos puntos, ¿no? A tantos centros de trabajo o tal. De eso, parte de la responsabilidad evidentemente la tenemos que asumir los sindicatos porque es así, porque nos pilló un poco de fuera de juego, fue rápido, había que hacer las cosas que había que hacer, hacer llamamiento a la huelga y luego, pues es verdad que la falta de participación por unas razones o por otras, sobre todo los medios, la falta de criterio, de realismo, de seriedad al cubrir este tipo de cosas, pues nos te llevan a esto. Y luego, por otro lado, también, al final, el concepto que tú dices de triunfalismo, que es un ERTE, a diferencia de un ERTE. El ERTE lo pagan las empresas, los despidos. En el ERTE lo paga el Estado. Entonces, claro, al final, el concepto de triunfalismo, claro, todos ganan. Parece que todos ganan, porque como todo sale de la misma bolsa, al final, que es de lo que contribuimos una vez más. O sea, yo me estoy pagando mi ERTE. Sí, 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 así es. Y este es el gran problema, el gran engaño de los ERTE. Ese es el gran engaño. Había sindicatos de los grandes que te vendían la firma del ERTE. Chicos y chicas, nos vamos 45 días de vacaciones pagadas. Joder. Eso lo he oído yo en asambleas y la peña decir ¡Bueee! Está muy fuerte. Cuando venga el año que viene la declaración, y tengamos dos pagadores, lo que te has comido de paro, más lo que has cobrado, y nos dé la primera hostia económica gorda, más aparte de todas las que llevamos este año, ya les cambiará la cara. Hostia, que no eran gratis las vacaciones. Cuando dentro de cuatro años, si no mejoramos esta situación que tenemos ahora de ERTE, no tiramos el ERTE para abajo y el ERTE se convierta en ERE, porque ya no tienes que hacer una negociación, ya no tienes que firmar las condiciones por las que sobran 1.400 puestos de trabajo. Ya se las ha firmado. Ya le ha firmado que puede salir el trabajo sin este tipo de trabajo. Dentro de cuatro años, el ERTE se convertirá en ERE si no lo tumbamos antes. Entonces, se darán cuenta de que esos 45 días de vacaciones pagadas no eran tal como decían, ¿no? Ya se van a dar cuenta de verdaderamente lo que se firmó y lo que se acordó. Yo creo que lo saben. Otra cosa es lo que venden. Bueno, hay gente que ya sabes que las interpretaciones son libres y cada uno interpreta las cosas de una manera. Al final, estar tres meses en la playa o dos meses y medio, aunque lo sepas, mola. Bueno, hay que decir que de esa convocatoria se desmarcaron UGT y comisiones de viaria. Mandaron un comunicado por lo que esos dos sectores en viaria, comisiones UGT, se desmarcaron de la convocatoria. Sí, con los sindicatos conseguimos todos juntos esa convocatoria, la del día 30, que además, desgraciadamente, no ha salido muy bien porque era una convocatoria especialmente para que el colectivo de 8.000, entre 8.000 y 10.000 trabajadores que estamos acudiera. Ahí estábamos aproximadamente 500 personas y prácticamente más de la mitad éramos delegados o afines a algún sindicato o a algún colectivo porque había también colectivos. Había vecinos, asociaciones de vecinos y había... Entonces, trabajadores como tal había muy pocos y estamos en un momento histórico ahora mismo en el que es importantísimo porque la gestión está siendo un desastre como estáis viendo, está siendo sucio y peligrosa. El año que viene hay elecciones, esto hay que mejorarlo. Hay unas corrientes políticas que no existían antes, que hay miedo porque lleguen, incluso las empresas están cambiando a toda prisa leyes y cosas porque lleguen, o sea, estamos en un momento en el que hay que estar ahí dando el callo y los trabajadores la verdad que nos fallaron, nos fallaron el otro día porque es el principio de una lucha. Con los sindicatos pues bien, pero la solución por esto es la municipalización del servicio, eso está claro. Aquí no tiene que haber ninguna empresa ni ningún mafioso beneficiado, los únicos que tienen que estar beneficiados son los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de eso ya no estamos todos los sindicatos, o sea, eso creo que lo tengáis claro. Entonces, la... Esa es la clave un poco yo creo. Claro, entonces cuando hablamos de cosas gordas y de cosas serias y que la barricada sea más combativa, ahí ya es cuando nos apeamos, los demás ya, como os he comentado, hasta para esta concentración ya se habían bajado comisiones sujetes de viaria de la convocatoria. Entonces, yo para eso tengo más fe en la plataforma que como sabéis Ciudadana por la municipalización se va a crear el próximo día 14 de octubre. Ahí va a haber mucha gente, por supuesto, de muchos sindicatos, de muchos colectivos, de muchas asociaciones y yo creo que esa es la canalización de la lucha en la que nos tenemos que centrar, sin olvidar, por supuesto, dentro de los comités, dentro de las secciones sindicales, seguir dando y defendiendo los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos también. Bueno, yo aquí quiero aportar algo, ¿no? Y no es por echar ni más ni menos. Aquí también hay que diferenciar en estos sindicatos mayoritarios dos conceptos, ¿no? No es lo mismo el personal de base que está trabajando codo con codo con cualquiera de nosotros que al final está echando basura, está limpiendo jardines, está tal, que lo que se supone que tienen los cargos de responsabilidad. Aquí nos encontramos en que en estos sectores la mayoría de esos cargos de responsabilidad están pagados por estas empresas, precisamente. Son personal de la empresa que no trabaja en la empresa, trabaja en el sindicato y eso, como bien decía él, muchas veces es donde provoca el conflicto entre esas mismas secciones sindicales porque nosotros, por suerte o por desgracia, este sindicato no disponemos de eso, no tenemos esa, no nos encontramos con esa situación aquí. Una mayoría trabajamos, nos dejamos al alma y luego ponemos de nuestro tiempo para representar a los trabajadores, pero en estos otros no, y eso al final es un contrasentido porque tú le estás haciendo la guerra directamente a la empresa que te da de comer, directamente, y entonces muchas veces ahí se produce que por eso no se llega al trabajador y al ciudadano igual que se debería llegar y esto sobre todo viene motivado por el problema, por el sistema del bienestar, esto que durante tantos años hemos tenido y que la lucha sindical está en un estado muerto, totalmente muerto y muchas de esas culpas la tienen precisamente esta gente que dirige, no el personal de base, que al final el personal de base pues prácticamente es un trabajador más como tú que está ahí todos los días, que le están poniendo la cara colorada todos los días a los compañeros y que hace lo que puede por sacar el tema adelante. Ahí es donde creo que está parte del kit de la cuestión. Pero bueno, el personal de base también es consentidor y cómplice de mantener a eso, se da el caso de que hay empresas ahora con 13 miembros en el comité que a lo mejor Comisiones Obreras tiene un miembro en el comité elegido y tiene 3 liberados en la empresa y dices pero cómo puede ser esto y estos 3 liberados claro, son los mejor pagados por la empresa muchas veces, son los trabajadores más rentables muchas veces porque luego llegan a acuerdos y si verdaderamente fuera tan combativo ese personal de a pie y de base o una de dos o los grandes sindicatos no serían así o se habrían ido de esos grandes sindicatos porque el reciclaje es imposible de estas empresas sindicales a donde quería llegar precisamente ese estado de bienestar le he dejado tan muerta a la afiliación y a ese personal que no participa no actúa no funciona por eso concentraciones como la del otro día tan importante y con un número tan elevado de personal que debería de ir no hay concienciación de lucha la lucha la hubo cuando parece que te están dando y cuando te pegas muy fuerte entonces sí pero si no pues bueno los sindicatos muchas veces nos dejamos vamos casi siempre por lo menos los nuestros y mis compañeros de CGT nos dejamos la piel en esto pero tenemos techo o sea de nada te sirve poner 200 denuncias en la inspección de trabajo si esas 200 denuncias están apiladas de nada te sirve denunciar en el tribunal de justicia si luego todas las resoluciones van a ser en contra llega un momento que tocas techo o sea que todas tus armas legales que tienes o dentro de la empresa o dentro del comité de prevención y salud o el comité de empresa hay muchas veces que tocan techo y mueve todos los palos que tiene y todas las herramientas entonces por supuesto la lucha pero no solo en esto sino yo creo que en toda está a pasar por está a pasar por la izquierda de lo establecido lo establecido no vale no vale hay que pasar por la izquierda de ello porque lo establecido tiene techo para que no cambie lo que está establecido precisamente por los que están controlando todo el percal ya sabéis que lo voy a contar es capitalismo puro y duro es capitalismo puro y duro